¿Cómo están amigos del Facebook? Soy Nelson Oseguera Y para esta ocasión quiero cantarles una canción del argentino Eleno Y la canción se llama La Chica de la Boutique Espero que les guste, ahí les va a volver Estaba sentosa y un poco filmando para ver la puerta de la boutique Yo me fui acercando, tal vez cual gritando lo que sentí, hacer gachitín Venir a los ojos, te dije sonriendo, que chica más linda que me espera a ti Me preguntaste, ¿qué va a llevar? No dije nada Yo solo quiero mirarlas y sin molestarlas Y así pudiera, intentaré más de comprarlas No con dinero, sí con cariño y nunca dejarlas Se fue el comienzo de un tiempo tan lindo, recorrí en los calles y acerco de ti Se fue el comienzo de un tiempo tan lindo, que nunca me olvido de aquella buquina No con dinero, no con dinero, no con dinero para ver la puerta de la boutique Y así pudiera decir, ¿qué va a llevar? No con dinero a ti Y así pudiera ver la puerta de la boutique lo que sentía cerca de ti, te miré a los ojos, te piste sonriendo, que chica más linda quererte a ti, me preguntaste, es que va a llegar, no dije nada, yo solo quiero jurarla a usted sin molestarla, así pudiera, y qué estaría usted comprarla, no con dinero, si con cariño y nunca dejarla, es que es el comienzo de un tiempo tan lindo, recorrería el detalle en el cuento de ti, es que es el comienzo de un tiempo tan lindo, yo nunca me olvido de aquella boutique, yo nunca me olvido de aquella boutique, yo nunca me olvido de aquella boutique